Amén, damos gracias a Dios, Dios es bueno, cuántos alaban el nombre del Señor, Él es bueno, denle un aplauso fuerte al Jesús, amén ¿Qué tal si me acompaña en una oración en esta tarde? Señor gracias porque hemos podido alabar, bendecir tu nombre Gracias Señor porque hemos podido exponer nuestro corazón, nuestras cargas delante de Ti Y ahora pedimos oh Dios que al abrir tu palabra, al meditar en tu palabra, seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a todas y cada una de nuestras necesidades Ministra Señor a tu pueblo aquí presente, a aquellos que están en línea también Señor que tú seas ministrando a cada uno de nosotros a través de tu palabra Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Le preguntaron a una niña que iba a la iglesia, ¿por qué te gusta ir a la iglesia? Entonces la niña, de esas niñas así pequeñitas como de siete años que hablan bastante, ¿ha conocido alguna de esas? ¿O tiene una de esas en la casa? Bueno, le preguntaron ¿por qué te gusta ir a la iglesia? Y entonces la niña dice porque cuando voy a la iglesia no solamente oro yo sino que hay otros que oran Y cuando eso suele suceder papito Dios responde Yo creo que la niña conocía, entendía el concepto de la oración de una manera muy simple pero a su vez muy profunda La oración tiene mucho poder, ¿cuántos creen eso? La palabra de Dios nos dice que la oración es un arma, un arma, es un arma espiritual Es una de aquellas armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes En nuestra serie de sermones que hemos titulado Ama donde vives, amar al prójimo y cambiar al mundo Hemos dicho la semana pasada que iniciamos que la vida cristiana se resume en dos premisas Una es amar a Dios y otra es amar al mundo, ¿verdad? Amar al prójimo ¿Y quién es nuestro próximo o nuestro prójimo? Aquel que está cerca de nosotros y que quizá está lejos o apartado de Dios Aquel que tiene necesidad Lo vimos la semana pasada cuando le preguntaron a Jesús ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Hemos entendido eso en la palabra de Dios ¿Y qué semana ha sido esta, verdad? Yo creo que las preguntas es ¿Cuántos tuvieron luz esta semana? ¿Y cuántos no tuvieron luz? ¿Cuándo tuvieron agua? Algunos se están preguntando ¿Ya se bañó o no se bañó? ¿Verdad? Esas son las preguntas de esta semana Porque pasamos por una tormenta en Texas Inusual a los que nos ven en línea Y todo Texas en especial Donde nos encontramos en el norte de Texas Hubo mucha necesidad ¿Y qué manera? Porque en cada vez que hay una crisis Hay una oportunidad Cada vez que hay una crisis Hay una oportunidad para servir Y esta semana la iglesia se levantó a servir al prójimo Estoy orgulloso de la iglesia Porque veo que algunos de ustedes Hospedaron a unos que no tenían ¿Verdad? Este, calefacción Otros querían estar en la casa En la chimenea Pero todos respondieron de una manera De amar al prójimo Y de eso se trata De amar al prójimo Veamos las ocho formas Más detalladamente Con la palabra bendecir ¿Se acuerda la semana pasada Los que nos sintonizaron en línea? Dijimos que hay un acróstico Para esta serie de sermones En español es más largo En inglés es bless Y son cinco En español son ocho Porque la palabra bendecir Son, tiene ocho letras Hemos dicho que la palabra bendecir La B es por bondad al prójimo Bondad al prójimo La E es de escuchar Debemos escuchar las necesidades de otros Debemos escuchar aquellos que tienen necesidad Alrededor nuestro También debemos nutrir La palabra nutrir Nos lleva a la connotación de comer ¿A cuántos de ustedes les gusta Compartir alimentos juntos? En la mesa ¿A ninguno? Oh no, pues no Bueno La D es de disposición a servir Debemos estar dispuestos a servir A tiempo y fuera de tiempo Como debemos compartir también la palabra La E es de entender No solamente de escuchar Sino de entender Es como cuando le decimos A nuestros hijos Me escuchaste Pero lo que le queremos decir es Me entendiste Lo que te quise decir La C es de compartir Compartir Debemos compartir Lo que tenemos Y hasta lo que no tenemos Como aquella viuda Que era lo único O lo restante que tenía Y lo compartió todo Para dárselo a la obra de Cristo La I es de iniciar en oración Y la R es de relacionarnos con otros Espero que en el transcurso De esta serie de sermones Nos podamos memorizar Esta palabra De maneras prácticas De cómo servir al prójimo Esas ocho maneras Las tenemos ahí Notemos que la palabra I nos expresa Que debemos iniciar En oración Todo debe comenzar Y terminar En oración Esa es la primer práctica Que debemos implementar Al querer alcanzar a otros Y al querer amar al prójimo Somos bendecidos Para bendecir Repita conmigo Soy bendecido Para bendecir No se escuchó fuerte Como que no desayunó Yo sé que si desayunó A ver Somos bendecidos Para bendecir Y una de las maneras Que podemos bendecir A otros Es orando ¿Sabías que podías Amar a otros Al orar? ¿Sabías que podías Amar a otras personas Con simplemente El hecho De la oración Y por eso El día de hoy Vamos a ver Este título Este mensaje Podemos amar Al orar Ese es el título De esta semana El Señor Jesús Nos da una muestra De una oración En Juan capítulo 17 Versículo 20 Al versículo 26 Y es donde vamos A estar leyendo En esta ocasión La palabra del Señor El Señor Jesús Está orando Por sus discípulos Pero también está orando Por aquellos Que no conocen De Él Aquellos que vendrían Después de Él Algunos le llaman A la oración El Padre Nuestro La que se encuentra Verdad Ahí en el sermón Del monte Antes Verdad Pero aquí yo le llamo Esta oración Modelo de Jesús Porque Jesús No solamente ora Por ellos Los discípulos Sino por aquellos Que vendrán Después de Él Y está ahí En la pantalla Juan capítulo 17 Versículo 20 Al 26 Dice así La palabra Del Señor Dice No te pido Solo por estos discípulos Sino también Por todos los que Creerán en mí Por el mensaje De ellos Te pido Que todos sean uno Así como tú y yo Somos uno Es decir Como tú Estás en mí Padre Y yo estoy en ti Y que ellos Estén en nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste Les he dado la gloria Que me diste Wow Para que sean uno Como nosotros Somos uno Versículo 23 Dice Yo estoy en ellos Y tú estás en mí Que gocen de la unidad Tan perfecta Que el mundo Sepa Que tú me enviaste Y que los amas Tanto como me amas A mí Versículo 24 Dice Padre Quiero que los que me diste Estén conmigo Donde yo estoy Entonces podrán ver Toda la gloria Que me diste Porque me amaste Aún antes De que comenzara El mundo Oh Padre justo Es el Señor Jesús Orando Fíjate Dice El mundo no te conoce Pero yo Si te conozco Y estos discípulos Saben que tú Me enviaste Yo te he dado A conocer a ellos Y seguiré Haciéndolo Entonces tu amor Por mí Estará en ellos Y yo también Estaré en ellos Que Dios bendiga Su palabra Amén Que preciosa Oración De nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesús No está hablando En esta oración De los discípulos Que están al frente De Él Sino también Está hablando De todos los que Vendrían en un futuro Se nos muestra Con esta oración Que la intercesión El orar por otros No es solamente De las personas Que nosotros conocemos O de nuestras propias Necesidades Sino de las necesidades De otras personas Si no somos Personas de oración Debemos entonces Saber que nuestra Vida espiritual No va a ser Robusta No va a ser Fuerte Si nuestra vida De oración Es fuerte Seremos robustos Y fuertes Cuando vengan Las necesidades Y las pruebas El Señor Jesús Ora por protección Del enemigo A sus discípulos En los versículos Anteriores Él ora por la protección Del enemigo De sus discípulos Dice Protégelos del enemigo Es una oración De protección También les dice A ellos Que les ora A ellos Por protección Le ora al Padre Por protección Señor protégelos Protege a mis discípulos El Señor sabía Que ellos iban a morir En un futuro Todos los discípulos Murieron por causa Del evangelio Todos murieron Verdad Y entonces el Señor Ora por ellos Por protección Pero ahora la oración Se torna A una oración Externa No solamente Por ellos Que estaban ahí Sino por todos Los que vendrían A través De ellos En otras palabras Jesús Jesús oró Por nosotros Jesús oró Por mí ¿Te fascina eso? ¿No sabías? Jesús oró Por nosotros En esta oración San Juan Capítulo 17 Jesús oró Por cada uno De nosotros ¿Cómo podemos Amar a otros? Según este texto Bueno ¿Por quién oramos? Vamos a responder Esas preguntas El día de hoy ¿Por quién oramos? Versículo 20 y 21 Dice No solamente Te pido Por estos discípulos Sino también Por todos Los que creerán En mí Por el mensaje De ellos Te pido Que todos Sean uno Así como tú Y yo Somos uno Jesús no ora Por sí mismo Y no ora Solamente Por sus discípulos Su visión Trasciende El presente Alcanzando A los seguidores Que vendrían A través De su mensaje El mensaje De restauración Es así como Nosotros Nuestras oraciones Deben trascender A aquellos Que estamos Acostumbrados A ver A veces oramos Por aquellos Que estamos Acostumbrados A ver Te pido Por mi papá Por mi mamá Por mi abuelo Por mi abuela Por la comadre Por el compadre Te pido Por el vecino Pero nuestras oraciones Tienen que trascender A las personas Que vemos Nuestras personas Que vemos Es fácil Quizás orar por ellos Porque las vemos Todos los días O las oraciones Que tenemos Todos los días Por nuestras propias Necesidades A veces oramos Por todo lo que nos falta En esta semana Oramos para que Dios Protegiera Para que Dios Proveyera Para que Dios Trajera un poquito Más de calor Porque está bonita La nieve Pero después de dos días Sin tener electricidad La gente está diciendo Ay Señor Quiero que regrese El solecito Caliéntame un poquito ¿Cuántos oraron Por eso Y salió el sol Y entonces se derritió La nieve Y ya dice Ya bueno Bueno gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Pero la oración Eficaz del justo Puede mucho Dice la palabra De Dios Eso se llama fe Orar por lo que Nuestros ojos No pueden ver Orar por las personas Que no han venido A los pies de Cristo Que vendrán a través Del conocimiento De la verdad Nosotros en esta congregación Esta congregación Ora Esta congregación Cree en el poder De la oración Esta congregación Cree que de toda lengua De toda raza De toda tribu Verdad Lo vamos a ver Más adelante Vendremos delante Del Señor Creemos que Dios Va a traer muchas personas A sus pies Y que van a venir A conocer a través De este ministerio ¿Cuántos creen? Oramos por eso ¿Qué tal si oramos Ahorita mismo En el mensaje? Usted dice Ay como Si vamos a orar Señor oramos Por aquellos Que nuestros ojos No pueden ver Oramos Señor Por aquellos Que nuestros oídos No han escuchado Ni siquiera Sus voces Oramos por aquellos Que no Ni nos imaginamos De donde vendrán Oramos por aquellos Que nos sintonizan En línea Domingo Tras domingo Señor Que quizá Aún no pueden Venir a la iglesia O que quizá Viven lejos De nosotros Pero consideran Este su servicio De adoración Semanal Señor oramos Por aquellos Que tú traerás Aquellos discípulos En esta ciudad De Dallas Del Metroplex De Texas Y alrededor Del mundo Oramos para que Este ministerio The Park City The Park City En español The Park City Virtual Gane muchas almas Para que vengan Al conocimiento De la verdad De Jesucristo Nosotros Señor Tomamos un tiempo En esta tarde Señor En esta hora En este mensaje Señor Lo estamos practicando Oramos por aquellos Que nuestros ojos No pueden ver Señor Porque tu palabra Dice Que lo que nuestros ojos No pueden ver Lo que nuestra lengua No ha expresado Eso se llama fe Y sin fe Es imposible Agradarte a ti Señor Y nosotros Queremos agradarte Nosotros somos Una congregación De fe Oramos por aquellos Que aún Nuestros ojos No pueden ver Porque sabemos Que los traerás A tus pies Lo pedimos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Wow Que bendición Podemos orar En todo momento Estamos predicando De la oración Entonces debemos orar Debemos orar Hebreos 11 6 dice Que es imposible Agradar a Dios Si no tenemos fe Al mirar este pasaje Es claro Que el Señor Jesús No solamente está orando Por las personas Personalmente Obviamente Jesús conocía Sus discípulos Obviamente Jesús iba A conocer Aquellos que iban A venir después De sus discípulos Obviamente El Señor Jesús Sabía que Años después Siglos después Tú y yo Estaríamos aquí En esta congregación Obviamente Dios sabe Quienes vendrán Pero nosotros No sabemos Y nosotros Debemos orar Por ellos Debemos orar Por nuestro oikos La palabra oikos Es nuestro hogar Aquellos que están Cerca a nosotros Pero que están Lejos de Dios Aquellos que están Cerca a nosotros Pero que están Lejos de Dios Y queremos Invitar a toda La congregación Lo hemos dicho En estos dos sermones Verdad Hemos dicho Que vamos a orar Por nuestro oikos Por cuatro personas Por lo menos Cuatro personas Que conozcamos Que están cerca De nosotros Pero que no Conocen de Dios Vamos a orar Por ellos Vamos a pedirle Al Señor Que nos dé Esos nombres A nuestra mente Y vamos a comenzar A interceder El principio Es el siguiente Jesús oró Por discipuladores Y por la unidad Entre ellos El Señor Les dice A ellos Señor yo te pido Que ellos Sean uno Así como tú Y yo Somos uno La pregunta Por quien Estamos orando Debe resonar En nuestra mente Y en nuestro corazón Estamos orando Solamente por nuestra Lista extensa De necesidades Estamos orando Por aquellos Que conocemos Estamos orando Aún por aquellos Que no conocemos Estamos orando Por otros Que tienen necesidad Estamos orando Por fuera De nosotros De nuestras paredes O estamos orando Simplemente Por nuestras necesidades ¿Cómo estamos orando? Esa es la pregunta El día de hoy ¿Cuántos de ustedes Tienen familiares Que no conocen De Cristo? Creo que todos Yo todavía tengo algunos Y algunos que como Que han escuchado Y se han descarriado Se han ido por allá A agarrar más de monte Verdad Han escuchado la verdad Y se han apartado Del Evangelio Y son oportunidades De nosotros Orar por esas personas No se nos debe olvidar Que domingo Tras domingo Nosotros venimos A adorar a Dios Tenemos el mensaje Del Evangelio Pero hay personas Que no conocen De Jesús Y debemos Que nuestro corazón Todavía sea ferviente Eso Que algunos Conozcan más De Cristo El día Que se nos olvide Eso Estamos cesando Nuestra razón De existir Como iglesia El día Que se nos olvide Que existimos Para que las personas Conozcan Que hay restauración Para que las personas Conozcan Que hay salvación Para que las personas Conozcan Que hay amor Para que las personas Conozcan Que hay libertad En el nombre de Jesús Cuantos creen eso Para que las personas Reconozcan Que Él es el único Y sabio Dios Vivo y verdadero Para que las personas Conozcan Que Él restaura familias Que Él rompe adicciones Que Él une corazones Que están quebrantados Que Él sana las heridas De nuestra vida Él es el sanador Él es el restaurador Aquí hay un mensaje De esperanza El mensaje De Jesucristo Ese es el mensaje De Jesús Oramos también Por la unidad De la fe Para que el mundo Crea en el Señor Jesús La gente va a conocer A Jesús por el amor Y por la unidad Fíjese que el Señor Jesús Ora por la unidad Y por el amor Dice Señor Padre te pido Que ellos sean uno Así como tú y yo Somos uno Le dice Señor Yo te pido Que ellos se puedan amar Que puedan amarse No les dice Los van a conocer Por como cantan O como predican O por las facilidades Que tienen O como transmiten O por las clases Que tienen O por los líderes Que tienen Les dice Los van a conocer Por el amor Que se tienen unos a otros Los van a conocer Porque en los momentos De necesidad Ahí está el pueblo de Dios Los van a conocer Porque cuando las personas Dicen no El pueblo de Dios Dice sí Y cuando las personas Dicen sí El pueblo de Dios Dice no con valores Esa es la manera Como nos van a conocer El Señor Jesús Oró para que nosotros Tuviésemos unidad No solamente en esta iglesia Sino en la iglesia En general El cuerpo de Cristo Son tiempos apremiantes Estos tiempos Son tiempos apremiantes Son tiempos donde Dios Está usando a su iglesia Está usando a su pueblo Dios quiere usarnos A nosotros Para brillar con la luz Para brillar Con la palabra de Dios Para brillar Con el Evangelio Para que la iglesia Siempre sea Ese remanente fiel Que está proclamando La esperanza Que el mundo Tanto necesita El mundo Necesita esperanza Si usted lee las noticias Todos los días Ay Dios mío Hay tantas noticias malas Pero en medio De tanta desesperanza Hay un mensaje De esperanza Conocerán que nosotros Somos uno Por el amor Que tenemos Hacia ese mismo sentir En el Espíritu Santo Para que oramos Versículo 22 Al 24 Dice Les he dado La gloria Que tú me diste Para que sean uno Como nosotros Somos uno Yo estoy en ellos Y tú estás en mí Que gocen de la unidad Tan perfecta Que el mundo sepa Que tú me enviaste Y que los amas Tanto como me amas Hay una canción Que desde chiquitos Nos cantan Y está en inglés Y en español Dice Cristo me ama Cristo me ama Yo lo sé Su palabra Y le cantamos Yes Jesus loves me ¿Verdad? Ay están los niños Así desde chiquitos Están chiquitos Y la verdad Es que Jesús Nos ama ¿Cuántos creen Que Jesús Nos ama? Y sabes Una persona Que te ama No te va a hacer Algo en contra Una persona Que te ama Va a hacer Lo mejor Para ti Una persona Que te ama Te perdona Una persona Que te ama Te abraza Una persona Que te ama Te entiende Una persona Que te ama Te recibe Con los brazos Abiertos Ese es el amor Del Padre Celestial Él nos amó Tanto Dice desde Antes El versículo Veinticuatro Dice La gloria Que me diste ¿Sabe cuál es La gloria Que me diste Jesús mismo Jesús vino Vimos su gloria Como la del Unigénito Hijo del Padre Dice Entonces La gloria De Dios Vino Antes la gente Tenía que clamar Para que viniese El poder Del Espíritu Santo No vino A Elías Con el fuego Con el agua Vino la gloria De Dios Verdad En diferentes Ocasiones Con el ejército De Israel La gloria De Dios Descendió El poder Venía En el tabernáculo La gente Venía Y tenía Que esperar Por la gloria De Dios Pero ahora Tenemos la revelación Tenemos a Jesús En nuestro corazón Y cuando tenemos A Jesús En nuestro corazón Tenemos la gloria Misma de Dios Ahí en nuestra vida Tenemos el poder Del Espíritu Santo Actuando en Y a través De nosotros Y por eso Creemos Que Jesús Es el Salvador Y que Jesús Viene a darnos Gloria Para que compartamos Esa gloria Con el mundo Usted y yo Somos conducto De la gloria De Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis El hecho El sentido La premisa De la Biblia Es expresar Externar Proclamar Que la gloria De Dios Vino a encarnarse Había una palabra Profética A través del pueblo De Israel Muchas fallas Muchos Quizás Intentos De expresar El corazón De caer En pecado Una y otra vez Pero la gloria De Dios Vino y se reveló En Cristo Jesús Y cuando Cristo Vino Su gloria No vino Para irse Su gloria Vino para quedarse Para reposar En la iglesia A través del poder Del Espíritu Santo Y esa gloria La tenemos Tú y yo El día de hoy Tenemos esa gloria Jesús Le habla de su gloria Habla de su vida Misma La gloria Que me diste Es su misma Encarnación La tarea Que él tenía De venir A mostrar La gloria Al mundo El apóstol Lo dice Vimos su gloria Jesús Vuelve a hablar De la unidad Perfecta Del vínculo De la perfección El apóstol Pablo También habla de eso Del vínculo Perfecto De la perfección De la unidad De la fe Del hijo De Dios Sabes Si tenemos al hijo Tenemos entonces Vida Si tenemos a Cristo Tenemos esperanza Cuando las familias Son transformadas Transformadas Usted No sé Tenemos tantos Testimonios Yo he visto Como las personas Son transformadas A través del poder De Dios Personas que no daban Como dicen por ahí Ni un peso Ni un penny Vamos a contextualizarlo Que ya estamos De este lado No estaba ni un penny Verdad La gente decía Y ese que No nada Pero ahora se volvió Aleluya Se volvió cristiano Y ahora Uy Cambió Como que cambió Si, si cambió Ahora si lo vieras Es una persona Diferente Porque la palabra De Dios Dice que Él nos cambia En esencia Que nos da Una nueva vida Las cosas Viejas pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Efesios 1 Del 4 al 5 Dice Incluso antes De haber hecho El mundo Dios nos amó Y nos eligió En Cristo Para que seamos Santos E intachables A sus ojos Oígalo bien Él nos escogió Y dice Dios decidió De antemano Adoptarnos Como miembros De su familia Al acercarnos A sí mismo Por medio De Jesucristo Eso es precisamente Lo que él quería hacer Y le dio Gran gusto Hacerlo Me fascina Esa traducción Porque él dice Que él nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Nosotros no somos Un segundo pensamiento De Dios Nosotros somos El primer pensamiento De Dios Dios me amó Antes de que yo Naciese Y si él me amaba Antes de que yo Naciese Él ya tenía Un propósito Conmigo Y toda persona Que nace Tiene un propósito Cuando encuentra A Jesús Cuando encuentra A Jesús Tiene ese propósito Y a través De ese propósito De encontrar Al creador Encuentra el diseño De ese creador En su vida Y puede entonces Servir al mundo Porque el propósito De la vida Es dar gloria A Dios Para las personas Que dicen Pastor ¿Cuál es el propósito De mi vida? Es darle gloria A Dios Así como te hizo Le puedes dar gloria A Dios Dice Incluso Antes de haber Hecho el mundo Le dio gusto Hacerlo Amarme Cristo Me ama Mi Padre Me ama El principio Es el siguiente El Padre Celestial Nos ama Desde antes De nacer Y tiene Hermosos Planes Para nosotros Él me ama Antes de nacer Y tiene Muchos Muchos Planes Preciosos Para con nuestra Vida Aún de la manera Que tú piensas Que a veces Cómo Dios Va a usar eso En mi vida Cómo Dios Va a usar eso En mi corazón Cómo Dios Va a usar eso En mi caminar En mi vivir Cómo crees tú Cómo crees tú Pastor Que Dios Va a usar Mi dolor En el pasado Dios Lo va a usar Para su gloria Tú no sabes Lo que estás Pasando ahora Pero después Le vas a ayudar A alguien Porque ese dolor Que tú pasaste Ahora entonces Vas a poder Compartir Vas a poder Empatizar Vas a poder Ministrar A otra persona Cuando tenemos A Cristo Tenemos esa vida Tenemos esa Esperanza El Padre Celestial Nos ama Desde antes De nacer Y tiene Hermosos Planes Para con Nosotros Y yo sé Que parecen De esas frases De cliché Que escuchamos En la iglesia Yo crecí En la iglesia He escuchado Esa frase Múltiples ocasiones Si Dios Tiene un propósito Para contigo Mi hijo Dios tiene un propósito Para contigo Son grandes Los propósitos Amén Aleluya Verdad Y uno está pasando Por necesidad Y uno lo último Que quiere escuchar Es eso Pero la verdad Es que Dios Si tiene propósitos La verdad Es que Dios Transforma Las cosas Hay una manera Que Dios obra Y es que Él transforma Nuestro sufrimiento Para su gloria Él transforma Nuestras circunstancias Para su gloria Ahora lo que estamos pasando Podemos quizás En un año Regresar Y decir Te acuerdas Allá En febrero Ese día Invernal Donde dormimos En la chimenea Si Te acuerdas Que estábamos Poniendo los frijolitos Como los poníamos Allá en el rancho Te acuerdas Que estábamos Calentando El chocolate Verdad Como lo hacía La abuelita Eso es un recordatorio De que Dios Es Dios De toda la creación Y de que no lo tenemos Todo Y de que cuando Dios Dice no Es no Y cuando dice sí Es sí Y que por su gracia Vivimos Amén Por su gracia Vivimos Hay tanta necesidad Efesios 3 18 Dice Espero que puedan comprender Me fascina Este Este versículo Surráyenlo Póngalo ahí en la nevera En el refri En su carro Póngalo un highlight Ahí en su tableta En su teléfono Inteligente Me fascina Dice Espero que puedan comprender Aquí Come on Dice Como corresponde A todo el pueblo de Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor De todas las dimensiones Lo voy a volver a repetir Porque vale la pena repetirlo Espero que puedan comprender Como corresponde A todo el pueblo de Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es el amor De Dios De todas las dimensiones Dios nos ama Así Grande Dios es un Dios Que nos ama Mucho A cada uno De nosotros Podemos comprender Su amor El Señor Jesús Oró para que el mundo Nos vea Y vea el amor De Él en nosotros Para que vean A Jesús en nosotros ¿Crees que cuando Tú hablas La gente ve A Jesús en ti? ¿Crees que cuando Tú accionas Cuando tomas decisiones Ven a Jesús en ti O lo ven en nosotros? Porque la gente Nos va a conocer De esa manera Lo tercero es ¿Por qué razón Oramos? Versículo 25 Al 26 Dice Oh Padre justo El mundo No te conoce Pero yo si te conozco Y estos discípulos Saben que tú Me enviaste Yo te he dado A conocer a ellos Y seguiré Haciéndolo Entonces tu amor Por mí estará En ellos Y yo también Estaré en ellos Recordemos Que toda la ley Y los profetas Se resumen En amar a Dios Y amar al prójimo Oramos para que el mundo Que no le conoce Le conozca a él El mundo que no le conoce Le conozca a él No sé si usted Ha pertenecido O ha escuchado De los Boy Scouts ¿Verdad? Su fundador Robert Baden Powell Tenía un lema Que se llamaba Que siempre decía Debes estar preparado Be prepared ¿Verdad? Tienes que estar preparado En todo momento Lo publicó En su revista En 1908 Después de algunos años En dos años En 1910 Se fundó Boy Scouts Aquí en Norteamérica Porque venía ¿Verdad? Del otro lado del mundo Y él escribió Que significa Estar preparado En lo siguiente Dice Siempre estás En un estado De disposición Mental y física Para cumplir Con tu deber Eso es estar preparado Siempre estás En un estado De disposición Mental y física Para cumplir Con tu deber Más de un siglo Después La preparación Sigue siendo Un emblema Angular De los Boy Scouts A través De su programa Divertido Y basado En valores Los Boy Scouts Siempre dicen Debemos estar Preparados Y así lo fue Nos dice la historia Que a finales De la década De 1900 ¿Verdad? Él tenía jóvenes Entrenados Que estuvieran equipados Para reaccionar Rápidamente A cualquier emergencia La gran guerra Se avecinaba Y pronto Los Boy Scouts No una organización Militar Sino una vocación De servicio Noten No eran militares Sino que tenían Vocación de servicio Se irían llamados A desempeñar Su papel Los ojos Agudos Se sumaron A las observaciones A lo largo A lo largo De las costas Y aquí Winston Shorthill Dice en su artículo Publicado en la revista En 1955 Que los ataques Aéreos Que vieron Fueron el espectáculo De niños De 12 a 14 años Que estaban Interpretando Con perfecta frialdad Y con postura Los útiles Que fueron Para la asignación En las calles Y en las oficinas Públicas Estos niños De 12 a 14 años Estaban listos Estaban listos Aún en medio De la guerra Y yo me pregunto Yo me pregunto ¿El pueblo de Dios Está listo? Hermanos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos Para presentar defensa? ¿Estamos listos Para orar Cuando nos digan Oren por mí? ¿Estamos listos Para responder? Esta semana Nos dimos cuenta Que en medio De la emergencia La iglesia respondió Amén La iglesia respondió No solamente Los Boy Scouts Representaban Primeros auxilios Y emergencias Sino que en tiempos De guerra Cuando ellos Eran necesitados Dijeron Estamos aquí Para servir Y la iglesia Debe ser Lo mismo Somos el ejército De Cristo Somos el cuerpo De Cristo Y sabes Me fascinó Ver a muchas personas De nuestra congregación Donar Cobijitas Donar Guantecitos Donar comida Para muchas personas Que tienen necesidad Si Hay muchas personas Que tienen necesidad Verdad Quizás en su casa También lo haya Pero la iglesia Debe mostrar Que ama A la comunidad Porque si no Entonces cesamos Nuestra razón De existir Podemos cantar Podemos alabar A Dios Podemos gritar Y decir aleluya Podemos decir amén En el sermón Pero si salimos Y no mostramos El amor de Jesús No estamos cumpliéndolo Con lo que Él nos ha mandado A hacer Dios quiere Que amemos A Él Y que le amemos A los demás Estamos preparados Con la oración El principio Es el siguiente Oramos para que Todos conozcan De Jesús Oramos y actuamos Para ver lo que El profeta Habacuc Profetizó Tiempo atrás Habacuc 2 14 Yo sé que usted Conoce este pasaje Porque hubo un canto Que un cantautor Verdad cristiano Lo hizo muy famoso Así como las aguas Llenan el mar La tierra Se llenará Del conocimiento De la gloria De Dios Se acuerda Y será Llena la tierra Y ahí están los hermanos No sabían que era Habacuc Oh que bonita composición Viene de la Biblia Y entonces Que viene a decir El Señor Dice que el conocimiento De Él Se va a llenar Así como las aguas Cubren la mar Creemos que De toda lengua De toda tribu De toda raza De toda nación Estaremos sentados Alabando al Cordero De Dios Este es el gran sueño De Dios Apocalipsis 7.9 Dice Después de esto Vi una enorme multitud De todo pueblo Y de toda nación Tribu y lengua Que eran tan numerosa Que nadie podía contarla Estaban de pie Delante del trono Y delante del Cordero Vestían túnicas blancas Y tenían en sus manos Ramas de palmeras De toda lengua De toda tribu De toda raza Estaremos delante Del Cordero de Dios ¿Se imagina Lo que va a ser eso? Uy hermanos Eso va a ser Una buena parranda Va a ser un buen Pachangón Como dicen algunos Se va a poner bueno Van a ver mexicanos Hondureños Salvadoreños Verdad Colombianos Venezolanos Argentinos Uruguayos Verdad De la China De la Quincón China De India De todo lugar Vamos a estar En el trono Verdad Alabando el trono Al Cordero de Dios Que vive por los siglos De los siglos Ese es el gran sueño De Dios Ese es el gran sueño De Dios Las naciones Están aquí En nuestra área Están aquí En nuestra área Si usted va al Walmart O va al Sam Se da cuenta Que hay muchas naciones Representadas Aquí a dos millas Hay muchas naciones Hay como 68 naciones O 75 Dependiendo la estadística Que lea Representadas Nada más En un radio De cinco millas A la redonda Se imagina Las naciones Están aquí Y debemos compartir El Evangelio El Evangelio Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Primera de Juan 4 16 Dice Nosotros sabemos Cuando Dios Nos ama Y hemos puesto Nuestra confianza En su amor Dios es amor Y todos los que viven En amor Viven en Dios Y Dios Vive en ellos Dios es amor Y todos Dice aquí Todos los que viven En amor Viven en Dios Y Dios Vive en ellos ¿Sabes cuál es El lenguaje de Dios? El amor Ese es el lenguaje De Dios El amor El lenguaje de Dios No es una lengua En particular Sino el amor El amor Por eso cuando hay hermanos Que no saben Otro lenguaje Y nosotros estamos Con ellos Y tienen el Espíritu Santo Recuerdo en un viaje Misionero que fuimos Y estábamos cerca Y estábamos En la nación De Georgia Hay una nación chiquita Y abajo está Azerbaiyán Es un Es un país Que es Literalmente Musulmán Y habían unos Iranís Que estaban ahí Refugiados Nos sentamos a la mesa Habían unos latinos Que no sabían Ni papas de inglés Verdad Ellos no sabían Ni papas de español Pero nos sentamos A la mesa Y no supimos Cómo nos dialogamos Hermanos Pero nos dialogamos Hermanos Estuvimos Porque el amor De Dios Siempre trasciende Las culturas Siempre trasciende Cualquier barrera De lenguaje ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje De Dios El lenguaje de Dios Es su amor Para con cada uno De nosotros Primera de Juan 4 7 Dice Queridos amigos Sigamos amándonos Unos a otros Porque el amor Viene de Dios Todo aquel que ama Es un hijo de Dios Y conoce A Dios Podemos ir Proclamando Y repitiendo Versículos bíblicos Que está muy bien Conocer la palabra De Dios Pero si no Hay amor De nada Nos sirve Dice la escritura El apóstol Pablo Dice Es como un símbolo Que resuena Verdad O que retiñe No importa Que tanto hagamos Y que digamos Si no amamos No estamos haciendo Lo que Dios Nos manda hacer Y no estamos hablando El lenguaje De Dios Recordemos las maneras Prácticas de como hacerlo La B de bondad Al prójimo La E de escuchar La N de nutrir La D de disposición A servir La E de entender La C de compartir La I de iniciar En oración Y la R de relacionarnos Con otros Hermanos Como podemos orar En esta semana Bueno les voy a invitar A que lo hagamos De una manera Muy práctica Lo primero que podemos hacer Para aplicar Este sermón Es oremos Por nuevos discípulos Y por disipuladores Oremos por otros Para que conozcan A Jesús Oremos por aquellos Que le vamos a compartir Nosotros Sabes hay personas Que comparten Tan lindo Del evangelio Que tienen algo natural Hay otros que les cuesta Hay otros que lo tienen Que desarrollar Pero todos podemos Compartir el amor De Jesús El amor de Jesús La gente puede ver El amor de Jesús En nosotros Y debemos entonces Compartir de su amor Oremos por nuevos discípulos Y por disipuladores Creemos hermanos ¿Cuántos creen Que al final de este año Este recinto Va a estar lleno? Amén ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo Y si hay otro más Ya somos dos Y dice que donde hay dos O tres reunidos En su nombre Pues ahí está él Y dice que donde hay dos Se ponen de acuerdo También él se mueve Así que no nada más Necesito como bautistas Que me secunde otro loco más Y ya la hacemos Porque creemos Que Dios Está moviéndose Aun cuando no lo vemos Cuando cantamos esa canción Aun cuando no lo vemos Está sobrando Algo así dice la canción Siempre está sobrando Y la gente está El Señor está orando En nosotros Oremos por nuevos discípulos Oremos por aquellos Que están cerca de nosotros Pero que están lejos de Dios Esta semana Vamos a orar Por aquellos Que están cerca de nosotros Pero que están lejos de Dios Y oremos para que otros Reciban el amor de Dios En sus corazones Que reciban a Jesús ¿Qué tal si te pones Sobre tus pies En esta tarde? Ponte sobre tus pies En esta tarde Dios quiere Usarnos a nosotros Como iglesia Dios quiere usarnos A cada uno de nosotros Él está aquí ¿Cuántos creen Que Él está aquí? ¿Cuántos creen Que el amor de Dios Está aquí? ¿Cuántos quieren sentir El amor de Dios? Esta semana Ha sido una semana difícil Ha sido una semana De prueba ¿Sabes? Yo estaba orando Por el domingo Señor que llegue el domingo Señor que llegue el domingo No solamente porque Iba a cambiar el clima Sino porque es el momento Donde nos reunimos juntos Y podemos orar a Dios Y así como le preguntaron A esa niña ¿Por qué te gustaría La iglesia mi hijita? Y la niña dijo Porque cuando yo oro sola Es una cosa Pero cuando oramos juntos Papá Dios responde Yo creo que Papá Dios Está aquí Y yo creo que Él responde Yo no sé cuál es Tu necesidad El día de hoy Yo no sé cuál es Pero lo que yo sí sé Es que Dios está aquí El Espíritu de Dios Está aquí Yo te voy a pedir Que tú inclines Tu rostro Y que tú le pidas Al Señor Que le pidas Con todo tu corazón Y que le digas Señor Aquí estoy Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí estoy Señor Aquí estoy con mis necesidades Señor Tú me conoces Es más Desde antes De que yo naciese Tú ya tenías Un plan conmigo He fallado Múltiples ocasiones Dile al Señor Una y otra vez Le he errado al blanco A veces como que Le trato de pegar a todo Y no le pego a nada Señor A veces me siento Atascado Como cuando Nos atascamos En la nieve En esta semana Y no podíamos salir De casa Pero nuestro corazón Señor Es un corazón Que tiene la calidez Del Espíritu Santo Señor aquí está Tu pueblo Aquí está Tu iglesia Part Cities En español Aquellos que hemos Tomado tiempo De poder venir aquí Como aquellos Que están en línea Porque están enfermos O no pueden salir De sus hogares O tienen Señor Alguna dificultad Oramos por esta Congregación Señor gracias Porque en la Escritura Nos enseñaste A cómo orar Nos enseñaste De no orar Simplemente por Nuestras necesidades Sino de orar Por los demás Y yo te voy a invitar Si tú quieres orar Por los demás Si tú eres parte De ese ejército Que quiere decir Yo oro El día de hoy Por los demás Señor tú conoces Mi condición Pero yo quiero orar Por los demás Si tú sientes Pasar aquí adelante Pasa aquí adelante Simplemente Como un acto De fe Diciéndole al Señor Aquí estoy Señor Yo quiero orar Por los demás Yo quiero orar Por mis vecinos Yo quiero orar Por mis familiares Yo quiero orar Por aquellos Que tú vas a traer A esta congregación Señor A este ministerio Señor yo quiero orar Por aquellos Si quieres orar Conmigo Ven al altar Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Delante de ti Señor yo quiero orar Por aquellos Aquellos que vendrán Al conocimiento De la verdad Señor úsame a mí Quizás no sé Las palabras propias Quizás no sé Los modos Quizás no tengo Lo mejor Pero tú eres Lo mejor Y lo puedes hacer En mí Ven al Señor Dice Señor Dile al Señor Úsame Señor Úsame Glorifícate En mi vida Ven al Señor En oración Mientras cantamos Ven al Señor Expon tu corazón Dile aquí estoy Aquí estoy Delante de ti Siempre está Subtitulado por Jnkoil